Hoy vamos a hablar sobre tres conceptos fundamentales en el mundo del diseño Mapas de bits, imágenes vectoriales y resolución Antes de abrir cualquier programa de diseño es importante entender estos conceptos que se repiten en todas las aplicaciones Comencemos por el primer concepto, que es un pixel En esta pantalla hay dos imágenes que parecen distintas pero en realidad son la misma imagen ¿Sabías que una imagen digital está compuesta por miles de cuadros de colores llamados pixeles? Cada uno con un color distinto y colocado en una posición específica La imagen que ves en tu pantalla es en realidad una combinación de muchos pixeles de diferentes colores Que se juntan para crear una imagen completa De tal forma que la construcción de este patrón de cuadros vistos a la distancia crean la imagen Lo que tenemos en la imagen de la izquierda es la foto de una nebulosa con estrellas Y lo que vemos a la derecha no es más que el patrón de cuadros de colores o pixeles Que acomodados de la forma en la que están dibujan una de esas estrellas Entonces, ¿qué es un mapa de bits? Bueno, no es más que el nombre técnico que se le da a una imagen construida por un patrón de pixeles Como podemos ver en esta pantalla, a medida que la imagen se acerca Podemos ver como poco a poco los pixeles que la conforman dan como resultado la imagen El lado negativo de las imágenes de mapa de bits es que al estar compuestas de pixeles Si se imprimen a un tamaño mayor al que fueron creadas, los pixeles se notarán en la impresión Por lo tanto, se deben utilizar fotografías de alta calidad para evitar ese problema al momento de imprimir Esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Qué es la resolución y el DPI? El DPI son las siglas en inglés de dots per inch o puntos por pulgada Y se refiere a la cantidad de puntos de tinta que puede imprimir una impresora en una pulgada de papel En una pulgada cuadrada En general, una mayor cantidad de puntos por pulgada o DPI en una impresión suele significar una mayor nitidez en la imagen impresa Ya que los puntos son más pequeños y se pueden colocar con una mayor precisión en la página Sin embargo, esto también puede depender del tipo de impresora, la calidad de la tinta y el tipo de papel que se esté utilizando Pero eso es cuando hablamos de impresión ¿Pero qué pasa con las pantallas? Bueno, en ese caso sería la resolución y el PPI El PPI significa pixeles por inch o pixeles por pulgada cuadrada Y se refiere a la cantidad de pixeles que se pueden mostrar en una pulgada en una pantalla digital Es una medida similar al DPI Pero en lugar de medir la cantidad de puntos de tinta que una impresora puede producir El PPI mide la cantidad de pixeles que una pantalla puede mostrar en una pulgada El PPI es importante en la visualización de imágenes digitales en una pantalla Ya que una mayor cantidad de pixeles por pulgada suelen resultar en una imagen más nítida y detallada Por otro lado, tenemos los vectores Pero profundizaremos en el tema de los vectores en la siguiente clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!